¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Conka y está Ariel y hoy vamos a hablar de Sparkle, Hanabi, Sparkle, porque ha habido cambios en la beta, ya empezaron los cambios, ha empezado la chichita, ya sabemos que la primera impresión, las primeras, digamos, el video que habíamos ya visto de Sparkle, es la primera, la vista previa de lo que puede ser el personaje, porque al estar en beta lo pueden modificar 1, 2, 3, 4, depende de las veces que quieran modificarla, este, hasta que tengan un resultado que les guste, este, a Joyovers en especial, va a haber cambios de este personaje, y ahorita ya tenemos uno de los primeros cambios, este, en el kit de Sparkle, y uy, no sé si es Buff o Nerf, eh, ya saben, Buff o Nerf nomás lo llamamos por el hecho de que, eh, por el hecho de que para, para poder, este, ubicar si aumentó su poder o disminuyó, pero yo sé que Buff o Nerf no se puede aplicar 100% porque no se ha leído, ya sé, ya sé el discurso, simplemente es, este, explicativo lo de Buff o Nerf. Bueno, vamos allá con los cambios que han sido bastante interesantes, este, pero no, no los puedo clasificar como un Buff o Nerf, bueno, primero vamos a leerlos y vamos a ver que show. Eh, en estadística sigue igual, en esto sigue exactamente igual, en eh, en la habilidad básica sigue exactamente igual, en la ulti sigue siendo exactamente igual, en la, en el talento sigue exactamente igual, y a donde vemos cambios ya los vemos en la técnica, y en la técnica obviamente sí puedo decir con toda claridad que es un Buff. Recordemos que la técnica a la hora de usarla nos daba un sigilo por 20 segundos, eh, los personajes con sigilo no podían ser detectados por los enemigos, y al entrar en batalla contra un enemigo en sigilo, recuperábamos solamente un punto de, este, habilidad, y ahora recuperamos tres, lo que significa que empezando el combate, técnicamente empezamos con cinco puntos, o con seis puntos, eh, porque, eh, de hecho, el límite de puntos de habilidad definitiva aumenta, este, aumenta ya pasivamente, ¿verdad? No, entonces empezaríamos con seis, eh, ontas, ontas, sí, 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 ok, ok, este, cuando Spark está en batalla, ok, significa que como, como con ella está en batalla, empezamos con tres puntos de habilidad, a menos que tengamos un personaje, este, con el set de, de, de Healer, que nos da un punto extra, pero, técnicamente, este, empezamos el combate con tres puntos de habilidad, más tres de la técnica, serían seis puntos de habilidad, o sea que podemos empezar a atacar con todo, gracias a esta técnica, les había dicho anteriormente que esta técnica me parecía pobre, pero bastante pobre, este, del personaje, solo un punto de habilidad, este, el sigilo, meh, realmente no es tan relevante lo del sigilo, a lo mejor para explorar el mapa, puede ser, pero, meh, no sé, no, no me parecía gran cosa, ahora con tres puntos, sí cambia absolutamente la cosa, porque podemos empezar con dungeon, técnicamente, pegando, podemos llevar incluso un combo dungeon bronia, este, en donde podamos hacer ataque, al ataque básico potenciado, activar el, el de este, la habilidad de bronia, y volver a sacar potenciado con, con la habilidad de, este, con dungeon en su máximo ataque, o sea, podemos hacer locuras en el primer turno, así que, ojo, cuidado con esto, ya cambio bastante la situación de esta técnica, mucho mejor, esto sí es un claro buff al personaje, ahora, en los rastros tenemos varios cambios, en especial en dos rastros, el, el, el de ataque básico que nos da 10 de energía extra, ese no ha cambiado, excelente, sigue estando bastante, bastante bien, ¿qué cambia? Primero, recuerden que, que les había dicho en el video, en el video, este, de Hanabi, cuando lo vimos a fondo, que el segundo rastro, el rastro de ascensión 4, que el efecto de daño crítico dado por la habilidad básica, duraba hasta el inicio del siguiente turno de esta unidad, decía, antes ese texto, y les, y les había dicho, no tengo claro si eso significa que es del turno de Hanabi, o del turno del, 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 del aliado enemigo, y, y habíamos asumido que era de Hanabi, pues, ahora ya cambia en este texto, no sé si porque lo modificaron, o simplemente, lo explican mejor, pero, ahora dice claramente que es el inicio del siguiente turno del objetivo, yo me imagino que lo que pasa, que, 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 que la acción va a ser esta, va a, vas, vas a adelantar la acción de tu aliado, tu aliado va a entrar en combate, este, porque aunque sea un 50%, pues, él prácticamente va a ser, va a ser el siguiente en combate, ¿no? a menos que ya haya atacado, pues, iba a tardar un poquito más, pero bueno, este, adelantas la acción, entra su turno, tiene el buff, porque apenas va a empezar el turno, y hasta el siguiente turno, en cuanto, antes de comenzar el siguiente turno, se le va a acabar, o sea, prácticamente pasa de durar un turno a, 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 este, este buff, a, 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 de, de un turno a dos turnos, porque recordemos, aquí, vamos a regresarnos a la habilidad básica, este, eh, como, incrementa el daño crítico del aliado de un 36%, de sparkle, más un 16, y avanza la acción de este aliado de un 50%, bueno, aquí no, aquí no, no aclara exactamente cuántos turnos dura, pero dura en el turno que, que avanza, ¿no? ay, perdón, este, bueno, entonces, eh, va a durar todavía otro turno más, obviamente ya no lo va a poder aprovechar en su siguiente turno, pero durante ese periodo, si hace ataques adicionales, si hace cositas así, lo va a seguir aprovechando bastante bien, porque, eh, extendieron la duración, este, prácticamente, así que, bien, ahora sabemos que es del, del aliado, y del aliado termina siendo mejor, porque Sparkle, quieras que no, eh, aunque seguía siendo un poquito de ventaja, este, quieras que no, Sparkle va a atacar prácticamente, siempre antes que el DPS, y ahora, ese, eso ya está extendido, prácticamente, es, eh, traducir esto es como si durara dos turnos, no es tal cual, porque, si durara dos turnos, podría usar, eh, el DPS en su turno, este buffo, y no, nomás lo va a usar una vez en su turno, y en el transcurso de su turno, al siguiente, aún mantiene el buffo, así que, si hace teques adicionales, o etcétera, aún aprovecharía este buffo, pero si no, pues no, así que, así que, bueno, y al menos ya la aclara mejor, es, más que un cambio, es un, es un, es un, una aclaración del texto, yo creo, en donde si tenemos cambio, es en el rastro de ascensión seis, y es bastante, bastante importante, incrementa la probabilidad crítica en cinco por ciento, antes decía eso, ahora, aumenta el ataque en un quince por ciento, bueno, este, más o menos en crit value, que es, digamos, el valor que tiene el crítico, ese crit, ese cinco por ciento, se traducía en un diez por ciento, así que no era tan relevante, a lo mejor el quince por ciento de ataque, sí, es un poquito más valioso, así que, más, se lo vamos a pasar por bueno, en esta parte, en un buffo, pero la segunda parte, yo no sé si considerarla un buffo, porque aquí hay dos cambios de texto bastante importantes, ¿ok? y aparte de, sí, sí, básicamente de texto, cuando hay uno, dos, tres personajes cuánticos en el equipo, antes decía, todos los aliados, este, cuánticos obtienen cinco, diez, digo, cinco, quince, treinta por ciento más de daño cuántico, ¿ok? antes decía eso el texto, ahora, dice que cuando hay uno, dos o tres personajes cuánticos, todo lo, eh, dice, los aliados cuántico, no, ya no son todos los aliados, porque antes, sí es cierto, pues, un aliado que no fuera cuántico, que le iba a importar tener aumento de daño cuántico, aunque puede hacer alguna cosita, pero bueno, eh, el punto es que el buffo era, en general, para todos, ahora el buffo solo aplica a los mismos aliados cuánticos, o sea, ya te excluye al personaje que no sea cuántico, no era tan relevante ese cambio de texto, pero al menos, ahora ya aclara que no es para todos, sino solo para el, este buffo solo es para los cuánticos, o sea, es un buffo que te da, que te dan por tener personajes cuánticos, y solo aplica a los personajes cuánticos, y ahora el cambio ya no es daño crítico, sino ataque porcentual, en cinco, quince y treinta por ciento, o sea, este talento nos terminaría dando una cantidad de cuarenta y cinco por ciento de ataque porcentual, ay, no lo sé, no lo sé, porque obviamente el ataque porcentual es bastante importante, es bastante interesante personajes, por ejemplo, como Shueji, que ella ya tiene demasiado aumento de daño cuántico, obviamente ella prefiere ese ataque porcentual, porque le viene mucho mejor, ya que ella gana, ella gana de por sí mucho, este, mucho daño, 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 este, elemental porcentual, así que el ataque porcentual le viene muchísimo mejor, pero no sé si, por ejemplo, personajes como Silly, saquen más provecho de ese ataque porcentual, que de ese daño cuántico, personajes como King, que no sé si saquen más daño de ese ataque, de ese ataque porcentual, que de ese daño cuántico, así que, oh, yo lo consideraría un nerf, y si no, a lo mejor que va a ir, va a quedar, va a quedar más o menos al igual, me parecía más interesante, cinco por ciento, más treinta de aumento de daño cuántico, bastante, bastante, está, este rastro estaba bastante bien, yo no sé por qué lo, lo cambiaron, aunque cuarenta y cinco de ataque está bien, ahora, al darte daño de ataque, estaría bien que no solo aplicara a los personajes cuánticos, sino a todos los personajes en campo, podrías llevar así, tres personajes cuánticos soportes, que los hay, hay, hay Fushuan, hay Links, y hay, y ella misma va a ser un personaje cuántico, y tu DPS aprovecharía perfectamente ese daño de ataque, pero ahora, a la hora de limitar el texto, a solo los aliados cuántico, se quita esa posibilidad, y cual, lo cual podemos a quedar en el punto de, solo exclusiva para daño cuántico, porque por ejemplo, podríamos llevar un equipo que yo sé que no es el ideal, pero por ejemplo, una Fushuan, una Links, ya sé que va muy defensivo, pero vamos a imaginarlo, ¿no? Fushuan, Links, este, la misma Sparkle, y Univivitor Lunae, y perfecto, o sea, nos daría cuarenta y cinco más cuarenta y cinco por ciento de daño de ataque, que él, con los escalados tan brutales que tiene, obviamente lo aprovecharía bastante, bastante bien, pero a la hora de limitarlo, y como que ahí es donde se me cae, este, la cosa, porque incluso podemos hacer jueguitos, o qué sé yo, en lugar de una Links, por ejemplo, podríamos llevar un segundo DPS, que algo, tuviera alguna sinergia, o algo, este, o algo en especial, este, cuántico, por ejemplo, una King, que qué sé yo, un, no sé, algo, este, una, una Shueji, algo, X, pero puntos, podríamos haber hecho, este, un poquito más de juego con esta pasiva, pero al limitarla solo cuánticos, pues, meh, solo queda para cuánticos, y me, y esto me parece lo más interesante para Shueji, ya que Shueji, este, le gusta ganar ataque porcentual, porque ella ya de por sí gana mucho daño, este, daño, este, elemental porcentual, así que, y por mucho estoy diciendo mucho, arriba de cien, de doscientos por ciento, a veces de trescientos he visto de, de Shueji, así que el ataque porcentual, obviamente, le viene mucho mejor que el daño, que el daño cuántico, pero, para los demás cuánticos, no sé, y aparte, ya que es ataque, por qué no dejarlo global para todos, así que, no sé, pero también, esto puede ser modificado, a lo mejor, ahorita es el primer experimento, pero para pasarlo, a, este, a quitarle la restricción cuántica, o, por ejemplo, que lleva los tres personajes cuánticos, pero que aplica al equipo, ¿no? A lo mejor puede ser el primer cambio, también tuvimos cambios en rastros menores, eh, creo que cambiamos, eh, uno de esas estadísticas, pero, eh, creo que el daño, el daño crítico por ataque porcentual, pero no estoy cien por ciento seguro, así que no me quiero arriesgar ahí, este, no, así que no sé si los rastros menores cambiaron, pero como no encontré información precisa, vamos a tomar en cuenta que siguen igual, pero lo que sí cambió fueron estos dos rastros de ascensión, uno le mejoraron el texto, y el otro le mejoraron, es, bueno, le pusieron ataque porcentual, no sé si es mejora o no, la verdad, para mí no parece mejora, la que sí es mejora clara, obviamente, es el talento, es, digo, la técnica, perdón, la técnica es indudablemente, este, una, una mejora, ¿verdad? Y también tenemos cambios en los heliodones, eh, los heliodones, ahora pasamos de, este, el heliodón uno, eh, ahora nos da, este, el efecto de, el efecto de la pasiva dada por la ulti, ahora dura un turno más, excelente, de hecho, está bastante, bastante bien, este, la, la E1, y ahora en lugar de darnos velocidad, nos dan ataque porcentual en un veinticinco por ciento, este sí me parece, bueno, no sé, la velocidad es, es importante, es bastante buena, el ataque también es bastante bueno, me parece que es un cambio equivalente, más o menos, doce de velocidad, veinticinco de ataque, más o menos es un cambio equivalente, así que, y el cambio de la, de, de lo, el turno sigue estando igual, simplemente fue un cambio de texto aclarando que es un turno extra, o sea, que en lugar de dos, dura tres turnos, y antes decía que ganaba un turno adicional, estaba medio raro escrito, así que simplemente gana un turno extra, este, o sea, que ahora son tres turnos, la duración de la ulti, bastante, bastante bien, porque prácticamente cubre, cubre todo lo, todo lo que ocupa Hanabi de turnos, digamos, o sea, que está bastante, bastante bien. Eh, digamos, run main no tiene eso hasta la E6, así que, aquí tenemos suerte de tenerla en una E1, y esperemos que se mantenga así, porque todavía puede cambiar, ya sabemos, y el aumento de daño de ataque veinticinco por ciento, realmente no se ve tan bueno, me parecía interesante los doce de velocidad, pero, digamos, si combinas lo del ataque, más el turno extra, ya vale bastante, bastante la pena, de hecho, incluso, incluso, podría decir que, por lo, por el efecto de la, de la ulti, es tan bueno, porque, tendríamos el efecto perma aplicado siempre, eh, digamos, es tan bueno eso que nos dé un turno extra en la ulti, que, incluso, sin el veinticinco por ciento de ataque, ya es una buen, o es un buen heliodo en este, el E1, y tuvimos cambio también en la E2, bueno, también tenemos en la E6, pero bueno, vamos por partes. En la E2, antes, eh, todo este texto que está tachado, todo esto cambió, todo esto cambió, esperamos, déjame ver si estoy grabando, porque luego me pasa, así que no, no, ok, espera, déjame volverla aquí para que no se congela, la verdad, es que luego se congela la pantalla, no sé por qué, ya, ya ha tenido que arreglar eso, eso, y luego es un problema, pero bueno. E2, el talento, este, proporciona una acumulación adicional de aumento de daño, recuerde, recordemos que el talento funciona, este, eh, 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 cuándo es porque está en batalla, bueno, aumenta los puntos de habilidad, hasta un máximo de siete, cuando el aliado consume un punto de habilidad, aumenta el daño de todos los aliados en un seis por ciento por dos turnos, esto se puede acumular hasta tres veces, ok, antes en la e2 se podían acumular hasta cuatro veces lo cual sea súper interesante porque aumentaba el bono de la última nos aumentaba en un 10% así que era un 40% más este era que 6% era 40 más 24 a un aumento de un 64% de daño total con la e2 en comparación del 48% que puede en ese menos digamos así que era un aumento bastante interesante más penetración de defensa que nos daba el a la e2 ahora en este caso quitan completamente lo del stack aumentado lo cual perdemos daño pero ganamos más penetración de este de defensa o ignorar la defensa porque antes antes en total por aún con el stack adicional ignorábamos solamente el 12% de defensa 3x4 12 este matemáticas igual es y ahora este el el ignorar la defensa ahora es en un 8% y por los 3 stacks 8 por 1 8 por 10 es 8 por 3 24 así que ahora tenemos el doble de penetración de defensa así pero sin la acumulación extra esto con la acumulación extra hubiera sido una locura pero no lo fue aún así sigue estando bastante interesante de hecho creo que es más interesante que este perder ese poquito de aumento de daño por penetrar más la defensa porque creo que eso incrementa más el daño dicho no lo creo va a incrementar más el daño así que bien es una es una buena mejora de hecho me parecen 12 leones que tienen un cambio bastante interesante aquí si podemos hablar que yo creo que se puede considerar una mejora en general porque si es cierto que la velocidad iba a aumentar un 12% en la e1 pero ese 12% tampoco era tan relevante en los cálculos de velocidad ni nada de eso para eso llevas personajes dedicados a aumentar la velocidad no pero en el caso de la e2 este me parece que si es un cambio bastante positivo doblar prácticamente el ignorar la defensa o sea un 24 por ciento incluso te da ignorar más defensa que ruan me que reconozca ruan me y la e1 ignora un 20 por ciento así que es por no equivocarme siempre es un 20 por ciento la 1 así que bastante bastante bien lo de este sparkler perdón siempre quiero decir han a mí es que no me acostumbro bueno en mi cabeza no me concibe que se llamara sparkler a menos chispitas hubiera sido curioso de llamar las chispitas en español así porque porque no porque no pero bueno lo que es la e4 lo que es la e3 y la e5 siguen manteniendo exactamente los mismos las mismas cosas lo que cambia es la e6 donde vemos un un bajón de poder y la verdad una de seis muy pedorra pero dice todas las habilidades hacen un antes era un 40 por ciento más de daño de de daño crítico ahora es un 20 por ciento prácticamente la nerviaron a la mitad este bono funciona para todo este para todos con la pasiva de la ulti o sea que más o sea bajaron a la mitad del poder de estar desde la e6 sinceramente no sé en cálculo si era tan relevante tener ese 40 por ciento que tuvieron que bajarla a un 20 por ciento la verdad no no creo que fuera tan relevante ese daño pero pues a final de cuentas la bajaron a la mitad del poder la e6 de todas formas solamente era exclusivo para ballenas así que para los mortales como nosotros no es tan relevante pero si vemos un golpe bastante bastante importante en los celedones para este hanabi y perdón sparkly a ver ya ve lo que me pasa y por último ya para terminar el vídeo tenemos cambios en el cono de luz en el cono de luz básicamente digamos una aclaración de textos porque estaba medio raro explicado lo de la máscara y todo vamos a leer otra vez el cono de luz de el cono de luz exclusivo de hanabi aumenta el daño crítico en un 40 por ciento eso se mantiene igual y el portador gana una máscara por tres turnos antes no decía cuánto tiempo duraba la duración de la máscara si decía que el bus duraba cuatro turnos de hecho ahí está tachado este un poquito más ahí pueden ver este que está tachado este pero bueno ahí pueden ver que está tachado este lo de los cuatro turnos porque sí como que decía que eran cuatro turnos pero en sí no en sí el texto no decía cuánto duraba la máscara ahora la máscara dura tres turnos un poquito de nerf porque antes del buffo duraba cuatro turnos independientemente ahora dura tres turnos pero igual prácticamente lo vamos a hacer antes de los tres turnos o sea nuestra hanabi debería de tirar la ulti en el turno 2 a lo máximo este yo yo calculo más o menos así que no es tan relevante igual la aclaración pero si digamos de durar cuatro ahora dura tres turnos aunque siento que más fue una aclaración que de otra cosa y este todo lo demás y igual o sea cuando ganamos la siguiente máscara después de generar con cuatro puntos de habilidad la siguiente máscara este va a durar cuatro turnos y así que prácticamente la vamos a tener perma este es permanentemente toda esta bonificación que nos da 10 de probabilidad crítica y 24 de daño crítico a todos los aliados lo cual está súper bien bastante bastante aparte ese aumento de 40 por ciento de daño crítico obviamente ya sabemos que eso se le va a terminar traspasando una parte a nuestro dps así que bastante bastante bien o sea todo eso está bien aparte ese daño crítico se le suma a ella y eso y ese que se le suma a ella se lo va a pasar al dps así que bastante bastante bien y bueno en general qué opinan ustedes o sea ustedes déjenme en los comentarios ustedes van a tener la mejor opinión yo digo que en general todos estos cambios se han quedado equilibrados el que no me gustó y ya lo dije es el del rastro de ascensión 6 el que nos daba este probabilidad crítica y daño daño cuántico ahora nos da 45 de ataques secas por el 5% de ataque no no plan 45 por ciento de ataque o sea no les voy a o sea no está mal o sea lo insisto está bastante bien y por ejemplo personajes como yo y lo van a aprovechar deliciosamente pero no sé o sea digamos si ya estás dando ataque y le puedes aplicar que eso se aplica a todos los personajes excepto blade y ya y eso que blade todavía lo aprovecha un poco pero pero prácticamente a todos porque no dejar el buff abierto o sea yo no creo que eso rompa el personaje y en cambio lo haría lo haría un comodín perfecto como 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 lo es run mei si es cierto que a lo mejor un poquito de escalón por debajo porque sigue limitado llevar personajes cuánticos pero imagínate puedes llevar a ella ya a ella y a fushuan que prácticamente son personajes que vas a llevar que puedes llevar en cualquier equipo porque fushuan es un comodín en cualquier equipo y ella si le quitaras la limitante de equipos podrías llevar dos cuánticos y ya tienes un aumento de 15 por ciento de ataque más del 15 de base ya tienes un monte un aumento de 30 por ciento de ataque y aparte lo todo lo demás que hace y obviamente porque por personajes como dan gen y lo aprovecharían bastante bastante bien yo lo único que le reclamo es eso y si me parece un nerf en general para los cuánticos y aparte un digamos si ya cambiaste el daño cuántico ataque porque no lo abres a cualquier personaje ya ya uno decide si los lo utilizamos con full cuánticos y aprovechar el efecto completo o a lo mejor llevar dos personajes cuánticos y a lo mejor no tenemos el efecto completo pero si aplica a cualquier personaje aliado digamos ya aplica con cualquiera no importa si es cuántico o no así que es lo único lo único lo único lo otro es una aclaración de texto y la técnica bien en general yo creo que fue un buff a todo incluso a la e1 idea de dos que me parecieron bastante interesantes eso sí es un martirio para los free to play porque sabemos que no lo vamos a conseguir a menos que ocurra un milagro pero este en general yo creo que fueron buenos cambios excepto esta es que no es que no me van a soltar es que no yo no me gustaría que jana me fuera más útil para todos porque así se podría recomendar aquí no ahorita jana vi fuera de invivitor luna y de cuánticos no puedo 100% recomendarla con una run mei por el hecho de que ron mei cabía cabe no sólo que nos que cabía cabe en todo en donde quieras meter la calza bien así que me aquí lo dejan había dio hasta con un blade blade que que no que no suele aprovechar muchos este soportes no aprovecha todos los buf que da tu yu no aprovecha todos los buf que da bronia no aprovecha todos los buf que da esta hasta por ejemplo en blade si batalla con soportes y este y por ejemplo una run mei si lo puede soportar en este caso harabi no va a poder por ejemplo con blade pero que le dieran más oportunidad de estar en más equipos estaría mucho mejor pero bueno en este caso por ahora está así esperemos que siga mejorando por ahora me parece que va bastante bien todavía faltan unas dos o tres vetas más cambios en las vetas creo que faltan como dos o dos o tres más cambios grandes antes de que el personaje ya quede como como lo van a dejar así que esperemos que tengamos cambios más positivos y por ahora yo creo que va bastante bien se va moviendo yo creo en un buen sentido en general y bueno este ya con eso terminamos pues nada más de mi parte espero que les haya gustado también hay cambios en esta cisne negro que los hablaremos este también hubo cambios en los en los artefactos pero primero yo creo que les voy a traer a cisne negro ya se los traeré en el siguiente vídeo y después lo de los lo de los artes lo de los nuevos artilugios que tuvieron campos también y cambios interesantes es mejoraron los dos y para bien así que ya lo hablaremos en este en otros vídeos ahorita urgen los personajes nuevos y también hablar de éste está ahí se me olvidó el nombre del de la del furino es el burino que tenemos aquí que vamos a tener en conca y ahí se volvido misha ya hablaremos de misa que también es un personaje bastante interesante que yo creo que va a ser de esos personajes cuatro estrellas que también nos va a sorprender en el año pero ya lo veremos un poquito más adelante y nada más de mi parte like suscripción al canal ya saben este me ayuda muchísimo también con su like en los comentarios ya saben que siempre los leo de hecho ahorita que estuve que estoy subiendo el vídeo voy a estar contestando comentarios de vídeos pasados y pues nada más ahora sí este dejen a que se llama a ver a ver a ver a ver ay no sé no ahorita no se me ocurrió ninguna este ningún bueno a ver tengo es que a mí me gustan mucho los rollets así que así que pongan en el siguiente gachapón yo tiraré por rollets así para sacar de onda a los que no llegaron hasta el final del vídeo y obviamente agradecerles a los que lleguen hasta el final porque ahora es este los agradezco muchísimo que que vean el vídeo entero ahí se ve este que es quienes llegan por el amor al arte hasta el final y nada más yo soy 13 revolver y nos vemos en el siguiente vídeo con frío adiós bye